Un fuerte accidente automovilístico se registró este fin de semana sobre la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, a la altura de la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Tecuanapa. Un camión de carga perdió el control, quedándose atravesado sobre la vía. De acuerdo con el reporte de las autoridades, solo fueron daños materiales y una persona herida en la que, al parecer, la unidad pesada venía a exceso de velocidad. Durante tres horas, la vía de comunicación quedó bloqueada y posteriormente liberada. En el lugar de los hechos, estuvieron auxiliando Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, Sector Caminos, Policía del Estado y Municipal. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.